¿Pero cómo así que no está? No, salió temprano. Bueno, ¿y a dónde se fue? A Barranquilla. ¿A Barranquilla? ¿A qué? Pues a trabajar. Dijo que llegaba temprano. ¿Fue que alguien lo llamó? No, no, nadie lo llamó. Solamente escuché el despertador. ¿Se fue con Sebastián? No, Sebastián se está bañando. ¿Cuál es el cuarto? Ese, al fondo a la izquierda. Morales, ¿dónde está Andrade? Me imagino que bañándose, el cuarto de la izquierda. No. María Elvira me dice que se le va a las cinco de la mañana. A las cinco. ¿Qué pasa? No, que no tengo ni idea para dónde se pudo haber ido. A Barranquilla. A Barranquilla no. ¿Él tenía que hacer algo en Barranquilla? No, 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 nada. Nada, no, pues no que yo sepa. No sé, me imagino que se fue porque se le presentó a algún urgente, lo llamaron, algo así de yo. No, no fue urgente. Él puso el despertador ayer a las cinco de la mañana, así que todo estaba planeado. Bueno, pues no sé. ¿Y entonces? No vístase, tenemos un problema. Esperan cinco minutos en la sala. Sí, señor. ¿Qué pasa, Ricardo? No, no te preocupes. Simplemente necesitaba que Andrade no se fuera de Santa Marta porque necesito que me ayude en una cosa. Pero Sebastián me va a dar una mano. ¿Quieres algo mientras lo esperas? ¿Un jugo, un café? ¿A ti? Ricardo, no más. A Sebastián le pareció muy sospechosa nuestra discusión de noche, así que... ¿Un juguito? ¿Qué va a hacer con eso? Estamos comenzando a entendernos, ingeniero. Dígame, dígame ya, ¿qué va a hacer con eso? Lo he escuchado el dicho, si no puedes con tu enemigo, únetele. Olvídelo, eso jamás va a pasar. Usted podrá implicar a toda la familia de Granados en esto, pero ellos van a salir libres. ¿Sabe por qué? Porque yo los voy a ayudar. Van a poder demostrar frente a cualquier juez, no importa el tiempo que se demore, que son completamente inocentes. Pues va a tener que invertir un tiempo largo, largo y además de mucho dinero, ingeniero. El dinero lo pongo yo. Para eso está, para sacarlos a ellos de este lío. Bueno. Y un tipo tan osado y tan terco como usted, a lo mejor, en el mejor de los casos es posible que saque del lío a don Vicente Granados, al barman ese, al tal Simón. E incluso, incluso a su rival, a José Luis Ibarra. Claro, claro que este es opcional, porque si usted quiere quitárselo definitivamente de encima a Sofía y tenerla a ella para siempre, es esta su mejor oportunidad. Vamos a ver, dígame qué es lo que quiere. Pero a Sofía, a Sofía Granados no. No, haga lo que haga, ella se hunde conmigo, ¿entiende? No, no me entiendo, ¿de qué habla? Así que, tiene tres horas para decidir el destino de Sofía. ¿De qué hablan? Explíqueme, no entiendo nada, Arango. Vaya al restaurante. Allí va a encontrar las huellas de algo que, que sepulté hace algún tiempo. Y después, me llama. ¿Qué sepultó? Sí, enterré. Una caleta. De gasolina. Que no es por nada, pero déjenme decirle, es una obra maestra de la ingeniería costeña. Es más, si no es porque yo se lo digo, ustedes jamás la hubieran encontrado. Véanme. Próximo te lo pongo en la cabeza. ¡Ya vete! Tiene tres horas, ingeniero. Tiene tres horas para decidir de qué lado se pone. Si del lado de la ley o en contra de Sofía. Pero si es a favor de Sofía, usted, usted me va a tener que entregar a mí absolutamente todos los reportes que se hagan en torno a la desviación de la investigación. Y además, y además ponerme al tanto de todos los movimientos y operativos que se hagan en mi contra. Y yo la libero definitivamente, ¿comprendió? Pero si en tres horas, usted no me ha contestado la llamada. Yo la llevo personalmente a la policía, ¿me entendió? ¡Lléveselo! Vamos, camina. No, 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 no Gracias.